Yo conocí al señor Gilberto La Parra, recibí un seminario de él. Me pareció fabuloso porque te refresca la memoria de qué es lo que tienes que estar diciendo en tanto en ventas a servicio al cliente. Gilberto La Parra vino a nuestra compañía y revolucionó la manera de cómo hacemos negocio, cómo trabajamos, desde cómo ser más efectivos, pero también obviamente que ser más efectivo con las ganancias. Nos abrió la mente, nos dio otras ideas, cosas que nunca se nos habían ocurrido. Hay unas cosas obvias pero que uno nunca las implementa. Y en fin, los consejos y los servicios del señor La Parra fueron muy efectivos aquí en la oficina. Y me gustaría recomendar al señor Gilberto La Parra y su compañía GobiMax especialmente por el gran servicio que brindan en lo que son sus seminarios. Hace un par de semanas hicimos un seminario con el señor Gilberto La Parra y lo fabuloso fue que él me pudo enseñar ciertas técnicas. Fue un seminario de cierres de ventas y me enseñó unas ciertas cosas que son tan aceptadas y tan fabulosas en la forma en que me ayudaron o me enseñaron cómo relacionarme con los clientes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Loya. Soy administradora de una firma de abogados. Estamos muy, muy contentos. Yo en lo personal con el señor Gilberto La Parra por todas las cosas buenas, novedades que nos ha traído a nuestra oficina y que nos ha hecho nuestro trabajo mucho más eficiente. Gracias por ver el video.